¡Veremos el Monte Zadmire muy pronto! Gladys y yo viajamos por carretera antes de que falleciera. Hicimos un recorrido de cerámica por el suroeste. ¿Me quedé sin restaurante para que pudieras ir en auto a ver ceniceros? Sí, Ed. Eso es lo que uno hace cuando se jubila. Explorar sus intereses. Yo no tengo intereses. La gente como yo no se jubila. Trabaja. Luego sigue trabajando y en algún momento se muere. Pero tú me jubilaste. ¡Tú me jubilaste! Es un milagro que haya durado tanto como lo hice. ¿Qué? Eres muy difícil, Ed. Uno no abandona a su mejor amigo, Milo. Cuando perdí el restaurante, ¡yo lo perdí todo! No, pero... Sí. Sí, ya sé lo que es. ¿Eh? ¿Hablas con mi camello? Sí, estoy hablando con el camello. Y se da cuenta de que eres una pústula en el hoyo. ¿Mi camello está de tu lado? Y él no es tu camello. Haz el favor de llevarte. ¡Ah! ¿Qué tal si se toman de la mano y se van al carajo ambos? ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Señores! Tú y yo vamos a arreglar esto justo aquí y ahora. Voy a enseñarte a que más te quiero. No te preocupes. Milo, ¿qué haces? ¿Qué hago? Ya verás. ¿Quieres una probadita? ¿Ah? ¿Es lo que quieres? No quiere una probadita de él, Milo. Sé lo que le digo. En eso te equivocas, jovencito. No quiero una probadita. Quiero una probadota. Verás, Eddie, lo que no sabes... Es que en los últimos 15 años, he tomado clases de Tai Chi. Y ahora, estoy acopiando todo mi Chi. Y cuando termine, te voy a patear el trasero. Milo, sé, lo advierto. Esa no es una buena idea. ¡Ey, ya! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Abuelo! ¡Tiene que dejar de matarnos a todos! Muy bien. Creo que esto ya se arregló. No, no, no.